La escuela primaria Ciervo de la Nación en Pueblo Mayo se vio invadida por una plaga de murciélagos y serpientes, por lo que más de 300 alumnos tuvieron que abandonar sus clases desde hace una semana. Toda la escuela estaba plagada, sí. La plaga en sí estaba en baños y pórtico, ya tenía años, pero ya de plano se pasaron a todos los grupos, a todos los salones. Las serpientes estaban comiendo los animales ahí en el pórtico, más que nada, que era la plaga, y ahí salía la serpiente y se asomaba por los huecos. Debido a la proliferación de los residuos tóxicos de los animales, algunos pequeños ya han presentado enfermedades en su piel, por lo que exigen a las autoridades desinfecten las aulas para poder regresar a clases. Las madres de familia tomaron las instalaciones y aseguran que no se retirarán hasta que cambien por completo los techos, pues temen que de nueva cuenta la plaga regrese y pongan en peligro la salud de sus hijos. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.